Bendecida tarde, público maravilloso. A esta hora les quise compartir esta pequeña captura de pantalla en donde ustedes pueden apreciar con qué nombre Cindy nuevamente ha aperturado una nueva cuenta de TikTok. ¿Qué es lo que pasó con la otra cuenta? Pues solamente ella lo sabe. Lo cierto es que Cindy se ha estado ganando poco a poco el aprecio y respeto del público y sé que más de alguien desearía seguirla en sus redes sociales, pero que desconocen lo absoluto con qué nombre ella aparece. Por tanto, pues solamente pude mostrarles esta cuenta oficial y en ella ustedes podrán apreciar qué es lo que ella postee día con día, hora con hora de su diario vivir. Como mujer me gustaría brindarle un consejo edificativo y constructivo a Cindy, esperando que con lo que diga en este video no le falte el respeto a ella, mucho menos a ustedes público en general. Cindy es muy linda, es muy carismática. Yo sé que ella pues ha tenido una vida difícil por todo lo que ha atravesado en su pasado y por tanto no soy digna de señalar sus errores porque como ser humano también he cometido errores por doquier. Pero como madre, desearía que ella ponga los pies sobre la tierra y analice si vale la pena conducirse por el camino de perdición. Que ella sea consciente cuál es el futuro que ella le quiere preparar a sus hijos. Que piense como madre, yo sé que ella está soltera y no le debe explicaciones a nadie. Es muy dueña de su vida, pero también no tiene que ser egoísta. Que piense también en sus hijos, en que ellos también merecen crecer al lado de su mamita. Tal vez ella no pudo elegirles la mejor figura paterna, pero ella como madre tiene que mostrarles a los hijos que con o sin la figura paterna ellos podrán salir adelante. Yo sé que ella tiene que recomendarles a sus hijos para ella poder buscar el sustento diario. Pero también me encantaría que ese tiempo que ella desperdicia con fulano, sutano y mengano que mejor lo utilice para ir y atender a sus hijos. Siendo consciente que es ella como madre la que tiene la responsabilidad y la batuta en las manos de conducir a los hijos por el camino de rectitud, es ella la que elegirá cuál sea el destino que sus hijos tengan el día de mañana. Yo sé que no es fácil cumplir con el rol de padre y madre, pero es algo que no es imposible con la ayuda de Dios y con la sabiduría que como madre debe tener. Ella debe ser consciente que siempre estará en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque como figura pública siempre estarán al pendiente de lo bueno o lo malo que haga. Y es algo que es de admirar de estas personas que tienen que tener la valentía de tolerar humillaciones entre más. Yo sé que no es nada fácil lo que ella hace, porque de una u otra forma está exponiendo su integridad y su reputación. Pero está en ella. ¿Qué imagen quiere proyectarle al público? Si una imagen de calidad o una imagen desagradable. Deseo todo lo mejor para ella. Deseo todo lo mejor para sus hijos. Y deseo algún día recapacite. Porque a veces el mundo la mirará y recordará lo bueno o lo malo que ella haga. En ocasiones estarán recordando la nostalgia, los viejos capítulos de su vida. Pero está en ella cambiar el pensar de la gente. Está bien cambiar capítulo de vez en cuando. Cerrar cada capítulo cuando ya no pueda hacer nada por el mismo. Cuando ya no encuentre solución. Pero eso no implica cerrarle la oportunidad de una mejor vida a lo que ella más ama en esta vida. Que son y siempre serán sus hijos. Deseo de todo corazón que ella algún día recapacite. Que logre comprender que el vicio que ella tiene no la conducirá por ningún camino de prosperidad.